Música Hay para la familia Sandoval, allá en Santa Gertrudis, por mila Música Es un moroto stoneado, del pecho está marcadito Lo escogen en San Antonio, se les hizo muy bonito Juan Luis y José Manuel, lo mandaron de potrillo Música Juan su padre lo recibe, y José Ortiz lo enseñó Que soltara sus manitas, con él nunca batalló Le gustaba el trato fino, y el capricho lo nombró Para su primer carrera, una tercia fue a ganar La chispa y la coronita, también llegaron atrás A la pache en las trescientas, domino sin batallar Corrió tres con el fantasma, y dos le ganó el capricho Después se encerró en cuarteta, fue el ba y vení el pescadito A eso los dejo muy lejos, con la capullo a los picos Música Con la bolita y otros yokis, fueron treinta a sus carreras En su lista va el trailero, el bombas y la carnicera Y otros que por ahí olvidó Música Pero también esos cuentas Lo volvieron a cruzar, por Acuña San Antonio Pronto ganó una cuarteta Cuadra Ponce y Agualmorón Y en una abierta de Meides Entran seis, les ganó a todos Una noche inesperada, Juan Luis iba manejando Y era su turno en luz verde, lo embistió aquel inhumano Gran dolor a su familia Dejó en el corazón clavado Música Su caballo consentido, que un día le regaló César Matilán Santa Gertrudis, ya no volvió a las carreras Este moro a su familia, mucho a Juan Luis le recuerda Música Música